En este vídeo vamos a explicar las nociones de categoría gramatical y función sintáctica para que puedas distinguirlas y veremos también qué función o qué funciones sintácticas pueden desempeñar las diversas categorías gramaticales y los grupos en que se inserta. Empecemos con las categorías gramaticales, también llamadas clases de palabras, son los grupos en que se distribuyen todas las palabras de la lengua atendiendo a sus propiedades y rasgos morfológicos, semánticos, combinatorios, etc. Esto quiere decir que cualquier palabra de nuestro idioma se puede incluir en una categoría gramatical, sustantivo, pronombre, determinante, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección, con la peculiaridad de que algunas palabras se pueden adscribir a unas u otras categorías según el uso que se haga de ellas. Aquí las hemos distribuido en dos grandes grupos según la clase de palabras sea variable, es decir, admita variaciones de morfemas flexivos, género, número, etc. o sea invariable, esto es, que no admita ningún cambio flexivo. Por su parte, las funciones sintácticas son los diversos papeles que una palabra o un grupo de palabras pueden desempeñar en el contexto de un enunciado. Por ejemplo, algunas palabras funcionan como núcleos de sus grupos y algunos grupos funcionan como complementos del verbo. Aquí vamos a ver cuáles son las funciones que cada una de las categorías gramaticales puede desempeñar en el contexto de un enunciado y por tanto vamos a ver las funciones de palabras, no de grupos, aunque en algunos casos tengamos que hacer referencia a los grupos a que da lugar una clase de palabra para concretar más su función. Empecemos con el sustantivo. Ya sabemos que donde hay un sustantivo hay un grupo nominal y ello porque esta clase de palabra funciona como núcleo del grupo nominal, el cual si se encuentra en una oración tendrá a su vez una función sintáctica. En el ejemplo una calle bonita, el sustantivo calle es núcleo porque es la palabra más importante, si la eliminamos el enunciado pierde sentido. En general, ese grupo nominal del que el sustantivo funciona como núcleo puede desempeñar las funciones sintácticas de sujeto, complemento directo, vocativo, complemento predicativo y término, según el contexto oracional en que aparezca. Además, cuando el sustantivo aparece después de otro sustantivo y completa su significación, es decir, cuando el sustantivo está en aposición, funciona sintácticamente como un modificador nominal. Como ocurre en el ejemplo, mi vecino abogado siempre está de juicio. En este caso, si quitamos el sustantivo que está en aposición, se pierde información pero la oración mantiene su sentido. Mi vecino siempre está de juicio. Sin embargo, si quitamos el sustantivo que funciona como núcleo, se destruye el sentido de la oración. Mi abogado siempre está de juicio. Además, el sentido estricto, ese sustantivo en aposición, es a su vez núcleo del grupo nominal que constituye. Así que cuando identificamos un sustantivo, le podemos poner la función de núcleo del grupo nominal que conforma. En esta oración, a tus primos de Madrid les hicieron unas preguntas muy rebuscadas en su examen de ingreso, todos los sustantivos funcionan como núcleos de sus grupos nominales correspondientes y cada uno de estos grupos nominales desempeñará la función que le corresponde en su contexto. Por ejemplo, el grupo nominal tus primos de Madrid funciona como término del grupo preposicional complemento indirecto. El grupo nominal Madrid funciona como término del grupo preposicional complemento del nombre del sustantivo primos, que funciona como núcleo del grupo nominal término del grupo preposicional complemento indirecto. Algo similar ocurre con el grupo preposicional en su examen de ingreso, donde el sustantivo ingreso es núcleo del término del complemento del nombre y el sustantivo examen es núcleo del término del complemento circunstancial. Por su parte, el pronombre casi siempre funciona sintácticamente como núcleo de un grupo nominal, el cual a su vez tendrá una función sintáctica si está inserto en una oración. En el ejemplo Nosotros queremos todos esos libros, el pronombre Nosotros funciona como núcleo del grupo nominal sujeto. Un caso particular es el de los demostrativos posnominales, esto es, pospuestos al sustantivo. En el ejemplo El Hombre S, el demostrativo se adscribe a la categoría de los pronombres por ser posnominal y en este caso funciona como modificador nominal por incidir sobre el sustantivo que lo antecede. En el ejemplo A Nosotros nos encanta la pintura aquella, hay tres pronombres Nosotros, Nos y Aquella. El primero es el núcleo del término del complemento indirecto. El segundo es el núcleo del complemento indirecto. El tercero es un modificador nominal del sustantivo pintura, pues es un demostrativo posnominal. A su vez, el sustantivo pintura funciona como núcleo del grupo nominal sujeto. En cuanto a los determinantes, estos siempre funcionan como modificadores nominales del sustantivo. En la oración Los libros de mis primos están en esa estantería, se identifican tres determinantes, los, mis y esa. Luego estas tres palabras funcionan como modificadores nominales del sustantivo al que actualiza. Los adjetivos, por su parte, funcionan como núcleos de un grupo adjetival, y este grupo puede desempeñar las funciones siguientes. O bien modificador nominal, cuando acompaña a un sustantivo e incide sobre él, como el adjetivo verde, en el ejemplo El coche verde lo alquilé yo. O bien atributo, con verbos copulativos, como el adjetivo roto, en la oración El ordenador está roto. O bien complemento predicativo, con verbos predicativos, concordando con el sujeto o con el complemento directo, como el adjetivo contento, en el ejemplo Luis llegó contento, o bien vocativo, en cuyo caso siempre va entre pausas, en el habla, entre comas en la escritura, como el adjetivo listillo, en el enunciado tú, listillo, estate quieto, donde además quieto es núcleo del atributo. El verbo es muy sencillo, pues las palabras pertenecientes a esta categoría gramatical siempre funcionan como núcleos del predicado. Por ejemplo, en la oración Nunca les convenció tu explicación, el verbo convenció funciona sintácticamente como núcleo del predicado. En cuanto al adverbio, éste funciona como núcleo de un grupo adverbial, y este grupo puede desempeñar las funciones siguientes. Puede funcionar como un modificador nominal, cuando incide sobre un sustantivo, como en son poco amigos, donde el adverbio poco modifica la significación del sustantivo amigos. Puede funcionar como un modificador adjetival, cuando incide sobre un adjetivo y matiza su significado, como en el ejemplo Los libros son bastante viejos, donde el adverbio bastante intensifica al adjetivo viejos. Puede funcionar como un modificador adverbial, cuando acompaña a otro adverbio, como en vivimos muy cerca, donde el adverbio muy incide sobre el adverbio cerca. Puede funcionar como un atributo, cuando depende de un verbo copulativo, como en el ejemplo Su dibujo está bien, donde el adverbio bien es el núcleo del atributo. Puede funcionar como complemento circunstancial, cuando depende del verbo predicativo y ofrece una información no exigida por el verbo, como en el enunciado La quiere mucho, donde mucho funciona como un circunstancial de cantidad. Por fin, el grupo adverbial, cuyo núcleo sea un adverbio de lugar, puede funcionar como complemento argumental de lugar, o complemento de régimen locativo, o bien como término de un complemento de este tipo, cuando sea exigido por la significación del verbo, como ocurre con verbos como vivir, residir, venir o llegar, que exigen un lugar donde vivir, donde residir, de donde venir, o a donde o hasta donde llegar. En relación con la preposición, su función siempre es la misma. Enlace. Esta clase de palabra introduce un grupo preposicional, el cual está formado por un enlace y un término. Ese enlace es la función sintáctica que desempeña la preposición, que es un elemento de subordinación, pues hace depender el grupo que introduce de otro elemento oracional. En el ejemplo, los habitantes de aquellos bosques, la preposición de hace depender el grupo que introduce del sustantivo que la precede. Por su parte, las conjunciones funcionan como nexos, estableciendo relaciones o bien de coordinación o bien de subordinación, según sean coordinantes o subordinantes, esto es. O bien unen elementos que tienen la misma categoría o la misma función, o bien hacen depender un elemento de otro. Un ejemplo del primer caso lo tenemos en el enunciado vive alegre y feliz, donde la conjunción coordinante copulativa y une dos adjetivos que desempeñan la misma función sintáctica con respecto al verbo. Un ejemplo del segundo caso lo encontramos en la oración me dijo que viene mañana, donde la oración que viene mañana depende del verbo dijo, con respecto al cual funciona como un complemento directo. Por último, la interjección se puede insertar de dos maneras en el texto. Por una parte puede integrarse como complemento de un verbo o de otra clase de palabras, como ocurre en Antes de morir, el hombre dijo hay, donde la interjección funciona como complemento directo. Por otra parte puede intercalarse simplemente en el enunciado sin desempeñar ninguna función sintáctica, como en el caso ese hombre que hay, 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 casi murió ahogado. Con esto llegamos al final de este vídeo, en el que hemos puesto en relación las diversas categorías gramaticales con las funciones sintácticas que pueden desempeñar. Esperamos que te haya sido de utilidad y que a partir de ahora te resulte más fácil distinguir las categorías de las funciones e identificar estas a partir de aquellas, puesto que el hecho de que una palabra pertenezca a una clase limita sus posibilidades de funcionar sintácticamente en la oración.